Hola, en el video de hoy vamos a continuar con la serie de cómo hacer marcos para fotos usando este jeep que construimos en el video pasado. Si les interesa este video, quédense con nosotros. Bueno, como les decía ahora, vamos a continuar con esta serie de cómo hacer marcos para fotos. En el video pasado hicimos este jeep, acá les dejo el link a ese video si no lo han visto, y con este jeep nos va a facilitar armar los bordes, digámoslo así, del marco para poderlos hacer siempre, digamos, que la mejor forma, que nos queden uniformes y evitar hacerlos en una ingletadora o a mano que probablemente nunca nos van a quedar perfectos, perfectos. Entonces, digamos que este jeep nos va a garantizar eso y que podamos hacer varios marcos, que es la idea, digamos, que de ahora en adelante poder hacer nuestros marcos siempre, digamos, ser personalizados y acá en nuestro taller. Ahora, vamos a hacerle un ajuste al jeep como tal. Esto lo debo haber incluido en el video pasado, realmente no lo incluí porque no me di cuenta, pero es el peso del jeep como tal es grande. Entonces, cuando uno está pasándolo por la sierra de mesa y las piezas, es muy difícil porque tiene, digamos, que la cola es muy pesada. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar más o menos cuánto le podemos quitar sin que se nos dañe como tal el jeep. Voy a mirar ahora por debajo, pero más o menos vamos a quitarle este triángulo de acá atrás para liberar un poco el peso de la parte de atrás del jeep y sea más fácil de pasarlo por la sierra de mesa. Este es el primer paso de lo que vamos a hacer. Luego de hacer eso, vamos a enmarcar esta foto. Esta foto ya le había comprado un marco, ya tenía un marco en la casa, pero definitivamente, digamos que no quería que fuera comprado, sino que quería que fuera hecho. Entonces, a esta foto le vamos a hacer un marco hoy para probar el jeep y ese sería el video de hoy. Listo, ya le quitamos ese pedazo y nos quedó ya, digamos que más liviano para poderlo pasar por la sierra de mesa. Ahora sí vamos a empezar a hacer, utilizando el jeep que hicimos en el video pasado, un marco para esta foto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es escoger la madera con la cual queremos trabajar. Tengo dos tipos de madera que ya tengo, digamos, unos recortes más o menos de los tamaños que podemos utilizar para esto. Tengo cedro y zapán. Me está gustando más el zapán por la vista simplemente oscura y estos solamente son pedazos que nos sobraron de cuando hicimos la tabla de picar, la tabla de cortar. Entonces, digamos que ahora lo que vamos a determinar es el grosor de marco que queremos. El grosor y espesor para luego hacerle la cuña, que en algún video les comenté acerca de la cuña, para que pueda vivir la foto y luego ya poder dejar la foto ahí. Entonces, yo creo que vamos a usar el zapán. Lo primero que vamos a hacer es pasarlo por la sierra de mesa hasta llegar al grosor del pedazo que queremos. Entonces, voy a determinar eso. Eso lo vamos a ver en cámara rápida. Ahorita les muestro los pedazos que vamos a utilizar para luego usar el jeep y así hacer el marco. Bueno, algo importante que tenemos que identificar es cuáles son las caras que queremos utilizar. Entonces, en mi caso, estas son las dos caras que yo quiero de laterales, de laterales del marco. Entonces, si este es un lateral y yo lo que quiero es que entonces este sea el frente, por ejemplo, del marco, entonces lo que vamos a hacer es agarrarlo así. Este es el costado y este es el frente. Entonces, acá lo que queremos hacer es una cuña y la cuña estándar es de un cuarto de pulgada. Entonces, un cuarto de pulgada hacia acá y un cuarto de pulgada hacia adentro. Entonces, bueno, digamos que voy a estimar el cuarto de pulgada. Entonces, este es el cuadrito. Pero entonces lo que vamos a retirar es todo este material. Necesitamos retirar este material de acá, dejando un cuarto acá y un cuarto acá. Entonces, esos son los cortes que vamos a hacer ahora. A ver, se los muestro ya cortados para que entiendan que es importante hacer esos cálculos de qué quiero que sea mi frente. En este caso, este costado, por ejemplo, no está tan bonito. Va a ser más fácil dejar este costado y vamos a dejar este frente. Entonces, digamos que si este es el frente y este es el costado, entonces acá lo que vamos a hacer es al revés. Entonces, vamos a hacer un cuarto, un cuarto y vamos a retirar este material. ¿Listo? Entonces, voy a calibrar la sierra precisamente para que solo nos haga primero la ranura, luego hacemos el corte para quitarle ese material y ya les muestro cómo queda cada uno de esos pedazos. Bueno, entonces, utilizando los pedazos que ya habíamos marcado, fíjense que ya hicimos el corte hasta acá de un cuarto. Vamos a dejar este pedazo que es otro cuarto y vamos a retirar este material. Ese es el material que vamos a retirar. Igual en este, nos quedó acá el cuarto que marcamos. Este cuadrito es el que va a quedar y lo que vamos a retirar es este material. Entonces, vamos a equilibrar ahora utilizando la misma sierra y digamos que subiendo y bajando los dientes de la sierra para garantizar que quitemos este pedazo y que no quitemos nada más y así ya hacemos la cuña, como les decía, para la foto. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos nuestros dos perfiles, por decirlo así, de nuestro marco. Entonces, como seleccionamos bien los lados que queremos que sean de frente, digámoslo así, entonces van a ser estos dos. Obviamente, pues nos falta cortar el pedazo de arriba y el pedazo de abajo. Digamos que así sería y esta es, digamos, que la figura que uno crea utilizando la sierra de mesa y entonces lo que mide un cuarto de pulgada es esta ranura y esta distancia. Eso es, digamos, que... Ya teniendo estos dos pedazos, lo que vamos a hacer es usar el jig tomando las medidas, como les digo, para poder hacer los cortes a 45 grados para poder ensamblar y ya continuamos con el problema. Siguiendo de lo importante, ya tenemos el primer corte de nuestro marco, ¿correcto? Ahora, lo que vamos a hacer es colocarlo a este extremo, volteándolo, para que la parte, esta parte, ahora nos dé a este costado y acá lo que vamos a ponerlo es a la distancia de lo que necesitamos. Entonces, esta es la parte interna del marco y esto lo que queremos es que sea, digamos que acá va a vivir la foto, ¿correcto? Entonces, la punta de abajo es la que nos dice la distancia. Y lo que vamos a tomarle es el tamaño de la foto para ver de qué tamaño es. Vamos a hacer los lados largos primero. la foto mide 14.7 centímetros. Entonces, vamos a hacerlo un poquito más holgado. Vamos a hacerlo de 14.8, 14.9, hasta de pronto 15 centímetros. Entonces, vamos a poner nuestro medidor de 15 centímetros. Acá lo ponemos de 15 centímetros y acá ya podemos ingresar de esta forma. Esto nos va a dar un pare acá en la parte interna. Ahí no nos va a dejar que siga más y eso nos va a garantizar que este corte nos va a dejar la parte interna de 15 centímetros, que es lo que queremos para que viva la foto. Y entonces, fíjense que nos quedó la parte de abajo o de arriba del marco. Esto va a vivir así. Digámoslo así. Uno lo que va a ver es este frente. Y acá internamente, si se fijan, la foto puede vivir. O sea, quedó exacto. Menos mal lo hicimos de 15. Hay que darle un poquito más inclusive entonces del tamaño porque es la parte de abajo. Entonces ahora vamos a cortar otro idéntico a este con este mismo material que es la parte larga. Voy a poner el jig. Listo. Vamos con el segundo corte. Vamos a quitarle otra vez el pedazo del inicio. Ya tenemos la distancia marcada de la primera pieza larga y entonces la vamos a dejar exactamente igual. Listo. Y ahora vamos a hacer este segundo corte. Entonces ya tenemos nuestros primeros dos laterales como les decía. Ya tenemos como la cama por decirlo así, la primera parte. Y nos está entrando a ras. A ras. Entonces ahora vamos a hacer la parte de arriba y la parte de abajo del marco. entonces vamos a poner nuestro bloque a nuestro bloque si se dan cuenta acá nos da la medida a 9. ¿Cuánto nos está dando? 9.6 de 9.6 y acá le estamos dando casi que 9.9 creo que nos va a tocar de darle unos centímetros de más. O sea 10 y 10.1 Y ese es el tamaño perfecto. Bueno, listo. Ya tenemos entonces como les decía nuestros cuatro pedazos de nuestro marco. Si se dieron cuenta usando el jig es súper fácil. Lo único que hay que estimar, digámoslo así, en el caso en el como yo pegué la regla parece que no me quedó exacta, exacta. Entonces la parte interna cuando yo mido la parte más delgada o la parte más gruesa pues digamos así es importante darle un par de milímetros más en mi caso. Ustedes tienen que hacer las pruebas en su caso cuando la armen su jig para ver si hay que darle esa. Pero yo ya sé entonces que cada vez que yo mida una foto ya sea la parte larga o la parte corta simplemente le voy a agregar un par de milímetros y me va a funcionar y me va a encajar perfecto. La prueba del millón obviamente va a ser armándolo pero digamos que acá si yo armo en seco el marco por la parte digamos que de atrás y yo dejo caer la foto pues me cabe perfecto. Y con un poquito de holgura ¿Por qué es importante la holgura que tenga y esos milímetros de más? Simplemente porque se nos va a garantizar que como la madera se contrae o se expande pues que la foto después no nos vaya a quedar apretados o el vidrio que utilicemos para soportarla digamos así pues nos vaya a funcionar y que tampoco se vaya a romper dependiendo si usamos vidrio o plexi. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ensamblar ya el marco para poder hacer digamos que la terminación los acabados y así terminaríamos nuestro primer marco de esta serie. Bueno, para ensamblar el marco vamos a utilizar una técnica que es utilizar cinta de máscara vamos a pegarle entre cada una de las uniones un pedazo de cinta y luego simplemente le hacemos el pegante y lo doblamos y nos queda ensamblado. Entonces vamos a hacer eso. no se preocupen si se pasan del pegante igual se lo pueden limpiar después lo importante es que queden bastante pegante cada una de las caras para que haga buen contacto y nos pegue bien el marco y literalmente vamos a darle la vuelta al marco ya terminamos de dejarlo secar entonces vamos a quitarle las cintas ya le quite dos dos y ya tenemos nuestro marco armado y como les decía con la parte interna ya lista para la foto entonces así es como se vería digamos el marco ya terminado y si uno quisiera pues realmente acá ya la podríamos terminar faltaría lijarlo digamos que darle un acabado cortarle el pedazo de vidrio o de de acrílico transparente y casi que ya ya estaría terminado el marco ahora realmente con el pegue que le hicimos ahorita de pegante pues yo creo que si uno lo cuelga o lo deja encima de una mesa pues no va a pasar nada sin embargo es ideal hacerle unas ranuras acá en el centro de cada una de las esquinas y meterle un pedazo de madera adicional esto le va a ayudar a fortalecer entonces como les digo en este momento ya podríamos dar por terminado o terminar el marco como tal pero quiero que quiero enseñarles como podemos hacer ese nuevo jeep para hacer las ranuras es un jeep que nos va a garantizar que siempre queden en el mismo lugar de la misma profundidad esos cortes se van a hacer en el cierre de mesa con otro jeep que vamos a construir en el próximo video en este video simplemente les quería mostrar como funciona el jeep de bien que nos va a garantizar siempre tener marcos digamos que muy uniformes y de esta forma podemos hacer múltiples marcos de una forma mucho más rápido y eficiente bueno esto es todo por hoy espero que les haya gustado el video si fue así denle like suscríbanse y toquen la campana para que sean notificados cuando saquemos nuevos videos nos vemos en la próxima chao y y Gracias por ver el video.